En ejercicio de su derecho de réplica, tiene la palabra el diputado Luis Videgaray. Gracias, presidente. Secretario, gracias por sus respuestas. Creo que es alentador escuchar que tenemos una visión compartida del caso y que los problemas de carácter técnico los tenemos una lectura coincidente. Solamente un punto del cual no escuché un comentario al respecto y que me preocupa porque este es un asunto técnico, pero que muchas veces la percepción política es muy importante y la percepción política allá, en Estados Unidos, que es la percepción de prioridad. Déjeme insistir en una pregunta y replantearla como una respetuosa petición o sugerencia. Preguntarle qué ha hablado usted con su homólogo, el secretario de Comercio, y sobre todo pedirle, yo doy por hecho que en el desempeño de sus funciones usted tiene una relación fluida y comunicaciones frecuentes con el titular de Comercio de los Estados Unidos, pues pedirle que este sea un tema importante en esas conversaciones. Es crucial para la resolución entender que esto no solamente se va a resolver con argumentos técnicos que tienen que estar ahí y en atención a los procedimientos legales. El gobierno de Estados Unidos tiene que percibir que el gobierno mexicano hace de este asunto una prioridad y que no estamos dispuestos, y cuando hablo de gobierno me refiero al Estado en su conjunto, incluye al Poder Legislativo, no estamos dispuestos a sentar este tipo de precedentes. Y finalmente, si se me permite, señor presidente, quiero hacer una precisión. Quien llevó el tema a la interparlamentaria de aquí cometí yo una injusticia, no fue nuestro querido compañero Ildefonso Guajardo, que también abordó el tema. Quien llevó el tema a la mesa interparlamentaria fue nuestro compañero Silvio Lagos, que es integrante de esta tercera comisión. No quiero yo quedarme con esa imprecisión. Y tal vez sería interesante que el secretario escuchara, si usted lo permite así, senador presidente, que escuchara un breve relato de parte del diputado Lagos sobre qué fue lo que se dijo interparlamentaria, y sobre todo algo muy importante, qué dijeron los legisladores americanos al respecto. Gracias, presidente. Muchas gracias, secretario. Gracias.